¿Cómo está queridísimo auditorio? Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas personales. Yo soy Dore Ferriz y me da muchísimo gusto poder continuar con este trabajo que hemos hecho tú y yo en equipo para seguir posicionándonos en el gusto de la gente. Hoy arrancamos con una entrevista que me moría de ganas de hacer con un gran amigo que quiero con todo mi corazón, Aarón Valderi. Te saludo con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias. El placer es todo mío. Encantado de volver a saludarte, aunque sea a través de estos medios. Pero bueno, lo importante es estar aquí y conversar un ratito. Ay, sí, Aarón. Además de que ya te extraño muchísimo, esta pandemia nos trae de los pelos, ¿verdad? Y es que, digo, ¿a cuánta gente no hemos dejado de ver? Y bajita la mano, pues ya llevamos, ¿qué? Año y meses. O sea, ¿en qué momento pasó tan rápido el tiempo, no? Bendita tecnología que como a través de redes y estas cosas, pues al final parece que no los has dejado de ver, ¿no? Exacto. Al tanto de sus vidas. Esa es una gran ventaja y una gran desventaja también, Aarón, porque de repente, híjole, es de... Pierdes un montón de tiempo en redes buscando a tus amigos, ¿no? Y vino la depresión. ¿A ti te tocó? Depresión, incertidumbre y estas cosas. Sí, no, total, 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 total. Y sobre todo al principio, ¿no? O sea, cuando sucede todo este tema, ¿no? Y que, pues, ¿cuántos para adentro? Sí. O sea, al principio era como, bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Pues, órale. Era de, ¡ay, qué chingón, vacaciones! Perdón, ¿puedo decir groserías? No, adelante. Ah. Entonces era un ratito como, pues, vacacioncitas, ¿no? Órale, va, unos días, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué? No, pues, que 15 días más o menos. Ah, bueno, órale. Y de repente, pues, nada, que un mes, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro. Era de, güey, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Y luego? ¿De qué se trata este rollo, no? Y evidentemente, pues, sí, con el paso del tiempo, sobre todo cuando se detuvo todo, este, que por lo menos lo mío, la industria, el entretenimiento, bueno, seguro, para ti también. Sí. Pero que se paró como tres, cuatro meses literal, o sea, total, ahí fue donde yo creo que todos empezamos a, ¿qué está pasando? O sea, donde ya realmente nos empezamos a preocupar por la economía, por el trabajo, ¿no? Por la industria, no sé, ¿sabes? Creo que ahí fue cuando, cuando realmente vino. Hijo, le siaron. Y creo que todos, tú eres empresario, tú eres, este, ahora sí que eres entrón, le empujas, no te, no te rindes. Y yo me imagino que, al igual que muchos de nosotros, de repente te encuentras con las manos atadas porque, pues, nos tocó un gobierno que no, no sé cómo la veas tú, Aarón, pero de repente dices, híjole, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está el apoyo? Es, yo sentí al país así como que, derrumbarse, ¿tú cómo lo viviste? Abajo, sí. ¿Verdad? Así de... Totalmente. Este, digo, seguramente tú también conoces, yo tengo familia en Estados Unidos y conocidos y demás, y ellos de seguida la libraron y tuvieron apoyo y les daban, no sé qué tantos dólares, mías, no sé qué, o sea, por lo menos para ir sobreviviendo en lo que empezábamos a ver la luz, ¿no? Digo, yo creo que en ese momento nadie se imaginó que iba a pasar un año y todo este relajo, ¿no? Pero te pongo de ejemplo eso, porque es como el más cercano, ¿no? O sea, como... Pero decías, híjole, y acá, este... Nosotros, por ejemplo, actores, artistas, etcétera, y nos quedamos en... ahí, en el aire, ¿no? Volando solos, este... Y era de... Claro, una industria desgraciadamente muy lastimada, yo creo que de las más lastimadas, que sigue siendo lastimada, ¿no? Este... Pero... Pues vamos, sí, desafortunadamente las condiciones no fueron como las más... Las más idóneas, las decisiones tampoco, este... Y nos tocó enfrentarnos, pues ahora sí que solo a los catorrazos, ¿no? Como dijera mi madre. Y... Y... Y sobre todo... Sí, estamos como huérfanos, ¿no? Así de que querías, necesitabas salir adelante, querías poner un proyecto, pero ¿qué nos pasó a nosotros en el mundo del entretenimiento, ¿no? Teatros cerrados, güey. Las... Las novelas, todo esto, la verdad, se pararon por muchísimo tiempo. Ahorita, bendito sea Dios, ya está fuego ardiente, que como quiera, ching, 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 empieza a entrar la caja registradora. Pero en el inter, estiramos la liga hasta su máxima expresión, ¿no? No, bueno, o sea, si yo estaba ahorrando para comprarme mi cochecito nuevo, bye. O sea, por supuesto que no. O sea, ya no existe ese ahorro, este... Pero mira, de alguna manera, yo creo que lo que tenemos que agradecer, como te decía cuando te saludé, sobrevivimos. Sí. Digo sobrevivimos porque sí creo que ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Este... Sobrevivimos, aquí estamos, estamos sanos, ¿no? A lo mejor sin ahorros, pero... Pero... Sanos, ¿no? Claro, vivos, ¿no? Y con ideas, porque también hubo un aprendizaje en la pandemia. Yo me quedé con un montón de cosas de mí, aprendí de mí. ¿Tú con qué te quedó? O sea, de la pandemia que dices, bueno, esto sí valió la pena. Justo eso, el estar más conmigo, ¿no? Siempre nos quejamos de que andamos de arriba para abajo y que el tráfico de la ciudad y no sé qué, y mucho trabajo, y que no hay tiempo para hacer cosas. Creo que fue ese el momento para hacerlo, ¿no? Por lo menos en mi caso, este... Pues sí, me puse a meditar, nunca había meditado, ¿no? Me puse también... ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Y sobre todo como eso, como a analizar tu vida, ¿no? Hacer una introspección, ¿no? Este... A valorar a tu gente, ¿no? Tus cosas, lo que estabas haciendo, si estabas en el camino correcto, si no, si ya sabes todo ese tipo de cosas, este... Yo me quedo con eso, la verdad, el estar un poquito también más con mi familia, ¿no? Y pues sí, yo creo que al final cuentas todo ese aprendizaje y es justamente eso. Si entendimos el mensaje. Claro. Que no. Estamos haciendo muchas cosas mal. Total. Yo estoy totalmente mal y nos dio chance de equivocarnos, de remendar, de volver a tomar el camino. ¿Tú qué hábitos agarraste? ¿Qué dijiste? Bueno, en esta pandemia, porque tú siempre has sido muy fit, siempre es el gimnasio, te cuidas un montón, pero ahora en la pandemia, ¿qué decidiste con lo que tienes que empujarle un poquito más? ¿Cuáles eran como tus flaquezas o tus errorcillos? Pues mira, justo, pues sí, el trabajar más en mí, en este tipo de cosas como meditar, como yoga y todo esto, ¿no? Como para lograr ese equilibrio mental y emocional que, te digo, muchas veces o no hay tiempo o de plano lo ignoramos, ¿no? Y definitivamente, pues, te das cuenta de que sí es un complemento del equilibrio físico, tal vez, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho nosotros como a lo que nos dedicamos, pues, de repente, pues, por estar bien, por vernos bien y bla, bla, bla. Ajá, pero ¿y acá qué, no? Que nos cuida, claro, la cabeza. Claro, entonces, como lograr ese equilibrio fue donde me di cuenta que, pues, claro, si estás bien acá, tú estás bien acá, o si estás bien acá, estás bien acá, y de acá, ¿sabes? Entonces, creo que eso fue como de las cosas más bonitas que me ha dejado esta pandemia, de repente, entender eso. Claro, y ahorita también con la fortuna de la chamba. Ahorita estás en juego ardiente, güey, cuéntamelo todo. Sí, mira, este, pues, muy contento, porque evidentemente, después de un 2020 durísimo, durísimo, por donde lo veas, ¿no? Este, pues, arrancamos el año muy movido, porque hice una serie a finales de año y tuve tres meses, y luego, estaba yo por terminar la serie, y me hablan por parte del productor para invitarme a sumarme a Fuego Ardiente con una participación especial, unos capítulos, con un personaje increíble, que de alguna manera, para mí, fue muy emocionante, porque yo nunca he hecho telenovelas. Entonces, era como acercarme al formato telenovela, a otro tipo de público, otro tipo de técnicas, ¿no? Otro tipo de género, y fue padrísimo, y yo, la verdad, me emocioné muchísimo de que me hayan invitado, de que hayan pensado en mí, y justo cuando me hablaron, te digo, estaba yo por terminar la otra serie, y fue de, güey, aguántame tantito, sí, claro, las fechas, órale, bla, 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 y de repente, se retrasa la otra serie, y yo, no, 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 no. Pero mira, la verdad es que se habló con la producción, lo entendieron perfecto, me esperaron, por dos semanitas, tampoco tanto, pero tú sabes que dos semanas. Sí, yo lo sé, las horas cuentan, ¿no? Es una eternidad, y se logró todo, y terminé aquel proyecto, me incorporé a Fuego Ardiente, y pues muy contento. Oye, ¿y de aquel proyecto se puede hablar de esta serie o todavía no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es una serie que se llama Bunker para HBO. Es una comedia de humor negro muy ácida, muy divertida, con un elenco espectacular, donde me estoy reencontrando con muchos amigos con los que había trabajado. Está Miguel Rodarte, Bruno Vichir, Luis Gallardo, Jesús Zavala, un elenco padrísimo. Y produce Dopamine junto con HBO. Dopamine son los que hicieron Hernán. ¿Te acuerdas de esta serie? Sí, 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 que amé. Espectacular. Está padrísimo porque Dopamine siempre le apuesta durísimo. Entonces, en cuanto a producción, la verdad es que la calidad está al tiro. Por lo menos, por lo que alcancé a ver. Y esa, al parecer, se va a estrenar a finales de año. Todavía no hay como nada concreto ni fechas como oficiales. Pero, por lo que sé, a finales de año. Y fue aguardiente, pues ya está al aire. De hecho, ya está en sus últimos capítulos. Este, y pues yo, yo muy contento porque te digo, la verdad es que me he acercado a otro tipo de público. Este, yo no sabía, bueno, evidentemente tenía idea de los alcances que tiene la televisión y sobre todo una telenovela. Y bueno, es una locura. O sea, luego, yo soy de los actores a los que no les gusta ver su trabajo. No, ya sabes, ¿no? No más. Ay, sí. Esto es horrible. Te volteas a ver y dices, ay, no, o sea, lo hiciste mal. No, la pasas fatal. Y te criticas todo. Todo. Y eres muy cruel contigo mismo. Y digo, bueno, ¿pa' qué? ¿No? Pero resulta que la gente, el público que la ve, te cuenta la historia en redes sociales. O sea, literal están pegados y se saben todo. O sea, y es impresionante. Y dices, híjole, o sea, la verdad es que es, yo estoy impresionado con las telenovelas porque sí considero que siguen siendo las líderes, por supuesto. A pesar de todo lo que ha cambiado la industria de las plataformas, evidentemente tienen un público muy fiel, ¿no? Tú vas a cualquier lugar que me digas de la ciudad a comer a un restaurante, a la fondita, al súper, al no sé qué, a bla, bla, bla. ¿Qué tienen puesta? Televisión abierta con las telenovelas. ¿No? Sí, o sea, y es que tienen un gran jale, ayudan a que te posiciones padrísimo en el gusto de la gente. Y creo que tú hiciste una gran labor. La verdad que sí, Aarón. O sea, te volteamos a ver con ese cariño, con ese respeto a tu chamba, que es espectacular lo que haces. Y de verdad te felicito. Y yo te agradezco muchísimo, Aarón, querido, que estés aquí hoy con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de resucitar este programa. Te mando todo mi cariño, Aarón. Y por favor, dame tus redes sociales y todo para que el auditorio te siga a través de las redes, porque Aarón siempre está presente, postea fotos padrísimas, está en muchísimas plataformas y no te lo puedes perder. Ay, qué linda, Dore. Muchas gracias con el mismo cariño, de verdad. Desde que nos conocimos hubo un click padrísimo. Ay, sí, te quiero mucho. Ya hemos estado aquí, este, digo, en persona, ¿no? Pero padrísimo. Y yo te agradezco siempre, siempre el buen trato, siempre la inteligencia con la que nos preguntas, nos entrevistas. Y este, nada, deseo que en este nuevo camino que están emprendiendo les vaya increíble. Y que sea un poquito más de lo que ya hay. Mira, así será. Yeah, baby, of course. Oye, pues en redes sociales, en todas estoy como Aarón Valderi. Aarón con doble A, Valderi con B grande y latina. Todas están verificadas para que no, para que Chuchita la bolsearon y esas cosas, porque ya nunca falta. Nunca falta. Entonces, este, soy muy activo en redes, me encanta. Y, bueno, por ahí nos encontramos. Claro que sí. Ay, Aarón, te mando de verdad todo mi cariño. Espero verte ya pronto, güey. Ya vacunados y todo el menester. Parece que ahí va, ¿no? Parece que ya pronto. Yo ya estoy. Ve nada para atrás. Órale. Va, me encanta. Te mando mi cariño. Igualmente y reitero que les vaya muy bien. Gracias, Aarón. Gracias por estar. Te quiero. Yo a ti. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias, queridísimo auditorio. Con esto nos despedimos. A la próxima.